La modelo es una bomba sexy, Hailey Nojeda al siempre toma riesgos en redes sociales y nuevamente sorprendió a sus fans con un picante video. En esta ocasión la modelo compartió un clip en el que se le puede ver mostrando sus voluptuosas curvas con atrevidos atuendos que van desde transparencias, diminutos bikinis o sexy lencería. Más. Haz clic en el enlace en mi biografía si deseas comprar uno, escribió la sexy chica de 21 años en la publicación que hasta el momento cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de buenos comentarios. ¡Qué hermosura de cuerpo tienes! Mujer perfecta para el disfrute de placer. Me deja sin palabras. Solo puedo decirte que estás buenísima. Rica Mami. Fueron tan solo algunos de los halagos que le dejaron a Hailey. J-Line es una de las famosas que lanzó calendario este 2019 y sigue posicionándose como una de las consentidas de los usuarios de esa famosa red social. ¡Suscríbete al canal!